que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller del bonsai hoy con un vídeo para explicar el trabajo realizado en este ligustrum vulgare que vieron la publicación reciente sobre las fotografías del cambio de maceta pero en realidad fue que me pasó algo que nunca me ha sucedido y es que yo estaba documentando obviamente el trabajo y la razón por la cual hice este trasplante o este cambio de maceta en este ligustrum pero todavía no entiendo qué pasó el vídeo que grabé pues se grabó absolutamente todo pero sin audio no entiendo qué pasó probé el micrófono probé la tablet probé todo todo funcionaba bien pero no me explico la razón por la cual el vídeo quedó sin audio entonces no lo pude subir así es que hoy voy a hablar un poquito sobre lo que le hice a este ligustrum vulgare y la razón por la cual hice el cambio de maceta y todo lo demás así es que vamos a hacer un poquito nada más de de charla y tengo el árbol acá para que ustedes vean el resultado y ahorita les pondré las fotos de la evolución de este árbol para iniciar hace dos días me enteré de este árbol lo lo vi yo lo tengo acá justamente en el techo arriba de mi taller y yo veía solamente esta parte por donde cuando me subo a regar pero estaba reacomodando los árboles y me di cuenta que toda esta parte del follaje lo había perdido en realidad las hojas estaban amarillas y muchas se habían caído entonces obviamente me llamó poderosamente la atención ver qué estaba sucediendo y pues ya luego de la revisión y todo lo que me aseguré el árbol está vivo todas las ramas están verdes está perfecto entonces muy probablemente sea por efecto de la ceniza acá en mi país costa rica ha habido bastante flujo de ceniza volcánica al menos en la zona donde yo donde yo resido entonces ya me había pasado una vez que este mismo árbol por la ceniza se había dañado todo el follaje lo había perdido entonces había aprovechado para desfoliarlo y el árbol bueno recuperó y volvió a brotar y estaba perfecto pero le volvió a suceder yo asumo que es la ceniza pero por alguna razón quiero descartar también o quise descartar el tema de algún hongo que estuviera dañando el árbol entonces procedí al defoliado y aproveché para cambiarlo de maceta a una un poquito más grande porque ya le estaba ya estaba necesitando lo que era el trasplante y bien entonces aproveché y yo tenía la maceta que era esta que está acá esta que está aquí era la maceta en la que estaba el árbol en la maceta que originalmente me dieron el árbol cuando me lo regalaron entonces si usted puede ver la maceta esta tiene más o menos unas dos pulgadas más larga entonces para efecto de la composición me pareció un poquito más adecuada que esta en la que estaba originalmente entonces bien para aclarar un par de puntos porque en el vídeo anterior que hice un gran trasplante así se llama el vídeo que trasplante un ligustrum ovalifolia que estaba en una tina de entrenamiento grande con una gran cantidad de raíces aclaré el tema o hablé sobre la necesidad del defoliado del árbol cuando vamos a hacer un trasplante entonces surgieron varias dudas del por qué entonces quiero aclararlo un poquito rápidamente para que nos quede bien claro a todos cuando vamos a trasplantar un árbol y vamos a cortar raíz estamos alterando el equilibrio o el balance que existe entre raíz y follaje la raíz que hay acá suficiente es la necesaria o la suficiente valga la redundancia para sustentar todo el follaje que hay acá y que siga creciendo cuando yo altero ese equilibrio y la balanza se va para un lado en el caso de la raíz que la corto que la quito por poquito que sea va a haber un descontrol o va a haber un desequilibrio en cuanto al mantenimiento del follaje en este sector del árbol entonces yo necesito por fuerza defoliar el árbol o aclararlo lo más posible para que este equilibrio no se afecte tanto y darle al árbol el tiempo o el chance de volver a regenerar raíces y con esa regeneración empieza a brotar un nuevo follaje esto lo puedo hacer con especies que soportan este tipo de técnica que es el defoliado parcial o total en lo que es juníperos y en lo que son pinos es necesario el aclarado simplemente no el defoliado total porque estas especies no lo soportan si usted un junípero lo defolia completamente él no se va a regenerar o es prácticamente imposible que regenere y es todavía aún más seguro que el árbol muera lo mismo con los pinos entonces con estas dos especies o estas dos familias el follaje se aclara lo suficiente para poder tocar raíz pero siempre debe haber un equilibrio siempre debe haber la necesidad o la intención de mantener el balance de la salud del árbol entre raíz y follaje este árbol estaba completamente lleno de raíz de hecho me costó bastante sacarlo de la maceta en la que estaba originalmente corte bastante raíz le dejé apenas un poquito de raíz en la que es la base en lo que es el centro y le puse sustrato nuevo y como les digo una maceta un poco más ancha para darle al árbol todavía un poco más de tiempo para crecer para desarrollar y para poder regenerar todas sus raíces también para evitar o para ser un poco previsor fumigue el árbol con un fungicida que se llama fosetil aluminio que es un muy buen fungicida que para prevenir que hubiera algún hongo que no la verdad lo dudo mucho porque me pareció que era solamente la ceniza pero por aquello para prevenir lo fumigue para eliminar cualquier hongo cualquier posibilidad que hubiera alguna contaminación aprovechando de paso que se acerca la temporada de lluvias entonces el árbol ya queda protegido contra este tipo de enfermedades como lo son los hongos entonces bien trasplante de foliado van de la mano la mayoría de las veces la única excepción diría yo donde no pues donde usted puede darse tal vez el lujo o jugarse el chance de no tocar el follaje es cuando simplemente va a pasar un árbol de una maceta a otra sin tocar absolutamente nada es decir yo saco el árbol tal cual está con todas sus raíces íntegras y lo paso a otra maceta y pongo sustrato nuevo y se acabó ahí el riesgo de que el árbol se dañe de que seque ramas o que bote follajes es muy poco es mínimo casi nulo entonces ahí nos podemos jugar ese chance pero si vamos a tocar raíces repito es necesario de foliar parcial o totalmente el árbol según su especie y según la salud del árbol que en este caso para este tipo de operación el árbol debe estar en un muy buen estado de salud debe estar vigoroso debe estar fuerte debe estar creciendo para que pueda soportar el tema del trasplante recordemos que un árbol enfermo recordemos que un árbol con algún tipo de problemas no se debe trasplantar a menos que el problema se solucione trasplantando ok entonces dicho eso hablé también sobre el tema del diseño y la forma de equilibrar cuando trabajamos con un árbol con un tronco sumamente recto sin connicidad evidente entonces es un árbol que tal vez a la visión o la expectativa de la persona que va a trabajarlo tal vez no tiene la gracia necesaria no muestra curvas no muestra movimiento no muestra nada interesante simplemente un tronco recto inclinado hacia un lado este árbol era una estaca de olivo que se sembró en este ángulo el antiguo dueño lo tenía sembrado de esa manera de hecho venía en la en la macetita que les mostré y me lo obsequió para que yo pudiera desarrollar algo de él entonces cuál fue mi decisión mi decisión fue tratar de equilibrar esa inclinación tan drástica que tiene el árbol que es evidente con sólo verlo tenía prácticamente una una rama pequeña por acá y otro poco ramitas por acá si yo hubiera seguido haciendo el diseño hacia este lado hubiera tenido no solamente un árbol exageradamente largo sino totalmente desequilibrado visualmente entonces daría la sensación de que el árbol se va a caer entonces cuando tenemos estas inclinaciones tan dramáticas tan drásticas tan pronunciadas necesitamos devolver un poco el balance con el follaje y traernos la mayor cantidad de follaje hacia el lado contrario de la inclinación para lograr balance para lograr equilibrio visual en nuestra composición otra cosa a tomar en cuenta es ver de qué forma podemos disimular este movimiento tan recto y sin interés sin interés por nombrarlo de alguna manera porque el árbol pues tiene su propia belleza pero hay una forma de poderlo disimular de para que no no choque a la visión el tronco tan recto entonces qué hice yo la primera rama no solamente la bajé ahí lo puede ver no solamente la bajé hasta este punto de acá sino que también la tiré un poco hacia el frente entonces cuando el follaje está acá cuando el árbol está completamente brotado si yo pongo mi mano donde debería haber follaje vea el efecto visual yo muestro parte del nevari y una pequeña porción del tronco recto con el follaje se disimula la mayor parte del el del tronco o se se como se llama no no se logra ver porque el follaje obviamente lo disimula y muestro una segunda parte de tronco en esta área de acá entonces cuando yo tengo el follaje listo elimino la visión completa del tronco recto y muestro simplemente una sección acá y otra sección acá y el resto es follaje entonces no muestro toda la línea sino dos secciones y eso da la sensación de que el árbol tiene algo más adentro pero en realidad sigue siendo el mismo tronco recto pero visualmente mi composición logra equilibrio y logra disimular ese defecto entre comillas de ese tronco tan recto así es que esta es una forma de lograr equilibrar visualmente un tronco recto que esto podría entrar en la calificación de un estilo postrado de un árbol verdad que no es ni recto ni es inclinado se le llama postrado porque está postrado hacia un lado completamente hacia la derecha o hacia la izquierda de sus pantallas entonces para que lo pueda tomar en cuenta no deseche un tronco recto inclinado no deseche ese tipo de cosas que no tienen mayor interés visual en su momento pero con trabajo y con un par de truquitos un par de efectos visuales podríamos llamarlo de esa manera podemos lograr una composición bastante equilibrada y bastante bonita lo último que hice fue aclarar en la ramificación porque el árbol tenía mucho vigor acá a la ramificación estaba muy fuerte aquí muy muy densa y aquí estaba un poco más despoblado entonces yo esta sección de acá de aquí para abajo no toqué no pince nada ni corté nada pero acá sí corté y aproveché para eliminar ramas que se cruzaban ramas que salen tres de un mismo punto dejar dos dejar las dos más fuertes quitar la del centro en fin para lograr un equilibrio entre la ramificación también para que cuando el árbol vuelva a brotar se pueda volver a ver su densidad pareja y otra vez la palabra de hoy equilibrada muy bien con este par de truquitos con este par de de técnicas si lo pudiéramos nombrar de alguna manera podemos realizar con un árbol sencillo simple una composición bonita equilibrada con un buen movimiento aunque sea recto podemos acentuarlo y maximizarlo de alguna manera darle no solamente visión del postrado sino también equilibrarlo visualmente con un dinamismo bien bonito y con equilibrio y un balance visual lo más adecuado posible y como les digo la maceta un poquito más ancha para que también armonice porque ya la maceta se veía muy pequeña para la cantidad de follaje que es entonces también visualmente no está tan adecuado tan equilibrado la visión general del árbol con esta maceta yo siento que al ser un poquito más grande podemos sentir que el árbol está todavía mejor plantado más estable en lo que respecta a su composición así es que esto fue lo que quise mostrar por el trabajo que hice el día de ayer espero que les haya servido la información para que hayan podido entender qué fue lo que se hizo con el árbol y el por qué voy a poner el avance del árbol voy a tratar de buscar desde la primera foto que tengo del árbol hasta el día de hoy para que usted pueda ver cómo ha cambiado el árbol con el tiempo así es que este fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si le quedó alguna duda ya lo sabe hágamela saber en los comentarios al pie de este vídeo no olvide darle like a mi página en facebook que ya superamos los 5 mil seguidores gracias a dios y a han estado siguiendo mi trabajo le han estado dando like a mi página no olvide también suscribirse a este su canal de vídeos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao un vistazo y y y y y y y Amén.